El estado de salud mío, era necesario estar unos días de descanso y estoy nuevamente aquí participando con mi equipo de trabajo y organizándonos para las festividades de ahora de Navidad. ¿Para cuándo estaría previsto la fiesta navideña para los niños? Para los niños de nuestros centros, acabamos de coordinar con cada uno de ellos de diferentes centros que está organizándose para el día 22 de diciembre. Bueno, no me queda más que decirle a la ciudadanía que estoy nuevamente en las oficinas del Departamento de Acción Social, esperando recibirles con el mismo cariño, con la misma mística y el mismo amor y la entrega que siempre les he brindado a cada uno de ellos. Y pues si alguien me busca por alguna ayuda, necesidad, como lo han hecho, pues si están en mis manos, pues bienvenido sea. Siempre estamos aquí para servir y ayudar a nuestra ciudadanía. Un mensaje muy lindo dejarle a cada uno de los ciudadanos, niños, qué más lindo la llegada de nuestro Señor, recibirle con mucho amor, con mucha entrega, brindar nuestro amor a cada uno de nuestros semejantes, un amor sincero, un amor honesto, brindar a todos quienes nos busquen. La Navidad es una fiesta de amor, de paz y transmitirle a cada hogar que nuestro Señor les bendiga y derrame muchas bendiciones, salud y prosperidad para el próximo año a cada uno de nuestros compañeros de Puerto López.